Hola, ¿qué tal, médicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Sin Miedo a Lenar, porque aquí no le tenemos miedo a Lenar. Ya este es nuestro quinto episodio y la verdad estamos muy agradecidos por la gran aceptación que ha tenido este podcast con nuestros patrons, con todos nuestros alumnos y pues con todas esas personas que se toman el tiempo de escucharme. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Para mí es algo muy importante, ya que esto me motiva a seguir creando contenido como este, a seguir discutiendo casos clínicos y sobre todo a seguir relajándonos un poco con respecto a lo que es la medicina. Como siempre, estaremos discutiendo un caso clínico, después tendremos puntos clave de este caso clínico y por último, una pequeña revisión bibliográfica del tema que estamos estudiando. Sin más, pues vamos a iniciar. Tú estás, son las 3 de la mañana, es tu primer día en el servicio de urgencias y como eres un R1 que te dejan a cargo del piso, mientras todos se van a comer, a cenar o qué sé yo, a dónde se van a ir los residentes en las guardias, pues tú estás chilling, tranquilo, ¿no? Te llega, te dicen adaptar, te llega un paciente, una femenina de 23 años de edad, ya conocida por el servicio, ya todos saben que es la chica melosa porque siempre trae glucosas arriba de 500 y no es la primera vez que llega con esas características. Tiene diabetes mellitus tipo 1 diagnosticada desde los 14 años de edad, ya conocida, ya en tratamiento con insulina de la argina, 35 unidades como su insulina basal y 5 unidades internacionales preprandiales con esquema de insulina de acción rápida. Sin embargo, ella tiene dos días que no se ha aplicado la insulina porque ya no se la quiere aplicar, ¿no? Además de tener, pues, alimentación no adecuada para la entidad nosológica que ella padece. Tiene dos días que ella se está sintiendo mal y que presenta dolor abdominal. En la exploración física, tú identificas una tensión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 110. Además de eso, tienes una frecuencia respiratoria que se encuentra en 20 latidos por minuto, saturación de oxígeno 98% y la paciente, además del dolor abdominal que ella presenta, que se localiza en epigastrio, mal dirigido, que no tiene una localización como tal específica, también se caracteriza por la presencia de mucosas secas. El resto de la exploración está completamente normal. Tú solicitas exámenes de laboratorios los cuales se reportan un potasio de 3, un sodio de 138, un bicarbonato de 10, fósforo de 3, una glucosa acérica de 500, un anión GAP de 22, un beta-hidroxibutirato elevado y un pH venoso de 7.20. Muy bien. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento intravenoso más apropiado para esta paciente? Presta atención. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento intravenoso más apropiado para esta paciente? Insulina, fósforo, cloruro de potasio o bicarbonato de sodio. ¿Ok? Recuerda que tienes una cetoacidosis diabética. Lo identificas porque tiene una acidosis metabólica con anión GAP elevado, además que se está presentando en una paciente con diabetes tipo 1. Tiene un potasio de 3, un sodio de 138, un fósforo de 3 y un bicarbonato de 10. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento intravenoso que se debe de iniciar en esta paciente? ¿Insulina, fósforo, cloruro de potasio o bicarbonato de sodio? Piensa, analiza tu respuesta. Y bueno, la respuesta correcta es cloruro de potasio. Felicidades si te la sacaste bien. Si no, no te preocupes, pero presta atención porque esa es una de estas enfermedades más importantes y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de estar contestando preguntas de este tipo. Aquí, obviamente, estamos ante un cuadro de una cetoacidosis diabética. No nos queda ninguna, ninguna, ninguna duda. Puntos clave importantes en este caso clínico. El primero, sabemos que la cetoacidosis diabética va a ser una entidad en donde tenemos una deficiencia de la insulina o un aumento de la demanda de la misma. Y las entidades nosológicas son muchísimas, ¿ok? Puedes tener un paciente que tiene una diabetes tipo 1, que es mucho más común, o una diabetes tipo 2, en donde mi paciente no se haya aplicado su insulina. O que coexista una infección, coexista una mala alimentación que me provoque requerimientos, o un estado inflamatorio agudo, como algo secundario, un infarto agudo al miocardio. Cualquier entidad que me provoque una disminución en la insulina o un aumento en las necesidades metabólicas, que esto me provoque que la insulina que tengo no sea suficiente, se va a estar relacionando con el proceso de cetoacidosis diabética. Esta enfermedad, pues, va a tener acidosis metabólica, va a tener hiperlicemia, y además va a tener deshidratación secundaria a la diuresis osmótica que me provoca la glucosuria en estos pacientes. Por esto, es común encontrar alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente, vamos a ver que aquí en las cetoacidosis diabéticas nos interesa mucho el potasio. El potasio debe ser corregido antes de que tú le inicies tratamiento de insulina a todos los pacientes que tengan un valor menor de 3.3. Si te acuerdas, en nuestra paciente teníamos un potasio acérico de 3, por lo que si tú le inicias un tratamiento con insulina, vas a provocar un mal peor que la enfermedad que ya tiene. Porque recuerda que el inicio de la insulina antes del reemplazo del potasio nos va a provocar un empeoramiento de la hipocalemia por esta modalidad o por este proceso de intercambio del potasio hacia el espacio intracelular. Por lo que si tú tenías 3, después de iniciar la bomba de difusión de insulina, pues puede que tengas 2.8 o 2.7. Esto provocarme una hipocalemia severa y las manifestaciones clínicas relacionadas a este cuadro. Por lo que las indicaciones actuales en el tratamiento de estos pacientes es administrar de 20 a 30 mil equivalentes hasta que el potasio se encuentre en un valor mayor a 3.3. Posteriormente, nosotros podemos aplicar de 20 a 30 mil equivalentes de potasio por cada litro de solución añadida. También importante reconocer esta glucosuria en los pacientes y la presentación de una diuresis osmótica y depresión de volumen como un punto importante a la hora de abordar a los pacientes. Muchas veces nosotros queremos aplicar la insulina o queremos aplicar estados de hidratación y se nos olvida que la cetoacidosis diabética va mucho más allá que tener la glucosa elevada. La cetoacidosis diabética es un estado en donde tenemos una gran producción de cuerpos cetónicos por lo que tenemos que ir dirigida a nuestra terapia hacia este punto. Es un estado de depresión de volumen por lo que tenemos que tener una buena rehidratación y un buen esquema de rehidratación y en donde también tendremos una disminución o una alteración en los electrolitos por lo que hay que tener una vigilancia adecuada con todos estos. Muy bien, vamos a dar un pequeño repaso acerca de la revisión bibliográfica a esto para que no quede ninguna duda con respecto a este tema. Siempre recuerda que todo paciente que tiene una cetoacidosis diabética el objetivo no va a ser disminuir los niveles de la glucosa. No que no sean importantes, claro que son importantes pero el objetivo aquí en este paciente es detener la formación de cuerpos cetónicos. Si nosotros no conseguimos ese objetivo pues estaremos un poco perdidos en cuanto a la valoración de mi paciente y poder resolverle su cuadro de cetoacidosis diabética. Por ende, el tratamiento de la cetoacidosis diabética y no se te olvide va a tener tres pilares muy importantes. Uno, la hidratación. Dos, la insulina. Y tres, la reposición de electrolitos. Se necesita tener una vigilancia estrecha y de hecho, por ahí en los hospitales ustedes habrán escuchado o escucharán en un futuro cuando sean residentes que todo residente, que todo R1 que le llegue una cetoacidosis diabética y la entregue en la entrega de guardia el día siguiente no remitida es porque ese residente se fue a dormir. Y vamos a ver que el abordaje de una cetoacidosis diabética el abordaje terapéutico tiene que ser estrecho o sea, tú tienes que estar pegado con el paciente viéndolo estar verificando cuánto sale la glucosa cada hora o cada dos horas estar identificando oportunamente las alteraciones electrolíticas y estar vigilando el balance de líquidos de tu paciente. Si tú te pegas a tu paciente directo vas a tener una resolución del cuadro mucho más rápida a que si lo ves cada turno ahí a esos pobres pacientes pues les va un poquito peor. Cuando yo hablo de cetoacidosis diabética también es importante mencionar que vas a encontrar un sinfín de fuentes biográficas ¿ok? y obviamente pues eso a veces es uno de los problemas más grandes de la medicina porque la guía española dice esto la guía americana dice esto las guías europeas dicen aquello que son españolas la guía británica dice esto otro entonces yo como población mexicana ¿hacia dónde me voy a ir? ¿hacia acá o hacia allá? Que si te gustan las guías de práctica clínica que si no te gustan las guías de práctica clínica en México pues una de las mejores formas que nosotros podemos sentar nuestros conocimientos y dirigir de forma protocolizada es utilizando las guías de práctica clínica y más si tú te estás preparando para el examen de residencias médicas que es de donde preguntan todo o si eres un médico que trabaja en primer nivel de atención o el segundo nivel de atención en una institución pública ¿muy bien? entonces la fuente en la que nos vamos a estar basando en este o en lo que resta de este podcast va a ser las guías de práctica clínica específicamente la guía de práctica clínica diagnóstico y tratamiento de la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico en los adultos mayores de 18 años como ya dijimos el primer pilar el primerito el más importante yo creo que de todos es el más importante es la rehidratación porque esto es por lo que te va a llegar tu paciente y es una de las cosas por las que puede tener complicaciones más severas si no las detectamos oportunamente no que los otros dos pilares no sean importantes sino que nosotros debemos de prevenir complicaciones renales complicaciones de bajo gasto o complicaciones por choque hipovolémico secundarios a que nosotros no le prestamos una atención adecuada a la rehidratación en mis pacientes entonces va a haber varias fuentes como les había estado mencionando pero prácticamente todas se enfocan en un plan de rehidratación de forma inicial de 1000 cc a 1500 cc de solución salina al punto 9% durante la primera hora en todos los pacientes la guía de práctica clínica recomienda administrar un litro de solución salina al punto 9% en todos los pacientes obviamente individualizando a cada uno de nuestros pacientes no va a ser lo mismo una cetoacidosis diabética que le sucede a un paciente que está en terapia intensiva el cual tiene una neumonía por broncoaspiración que ya estuvo manejado y que tiene un balance positivo de más 5000 o de más 6000 tú le identificas en esos momentos una cetoacidosis diabética y le avientas 1000 cc porque eso es lo que me dice la norma ya lo que escuché en el podcast pues no hay que aprender a individualizar si tú tienes un paciente que le dio una cetoacidosis diabética porque tuvo un infarto agudo en miocardio y le avientas 1000 cc de golpe ya un viejito de 70 años bueno pues probablemente le vayas a provocar un estado congestivo o una falla cardíaca aguda por el gran aumento de volumen y más si tenemos una gran cantidad de tejido miocárdico afectado entonces siempre hay que individualizar a nuestro paciente recuerda que las guías son precisamente eso guías ok cuando mi paciente después de que yo le pasé durante la primera hora esos 1000 cc posteriormente voy a revalorar y las recomendaciones son de acuerdo al sodio corregido recuerda que el sodio se corrige con la glucosa ok si el sodio corregido se encuentra normal o se encuentra alto nosotros vamos a administrar solución salina al .45% si el sodio corregido se encuentra abajo o sea menos de 135 vamos a administrar solución salina al .9% ambos planes ya sea que utilices 0.45 o utilices .9% los vas a dar a una velocidad de infusión de 250 cc a 500 mililitros hora sin embargo dependiendo del sodio que tú tengas vas a tomar uno o vas a tomar el otro además las recomendaciones son que si mi glucosa plasmática se encuentra menos de 250 iniciar de forma concomitante una solución glucosada al 5 o 10% la que tú quieras dependiendo la disponibilidad esto para mantener o con el fin de siempre tener una glucosa en un promedio de 200 porque recuerda que aquí nuestra intención no es disminuir los niveles de glucosa nuestra intención es detener la producción de los cuerpos cetónicos no se te olvide tampoco que aquí nosotros esto todo esto no es una receta de cocina es una guía lo que te había estado mencionando tenemos que ir dirigido nuestro tratamiento hídrico porque en muchas ocasiones se abusa del plan de soluciones y tenemos pacientes que les están poniendo 1000 cc cada 4 horas cada 6 horas sin una revaloración posterior ahí olvidados pensando que la pura agüita le falta agua no pásale agua la pura agüita va a resolver el cuadro de cetoacidosis y no no lo va a resolver por sí solo el segundo pilar entonces va a ser el tratamiento con la insulina y este va a ser el que más estrategias vas a poder encontrar más propuestas existen tú vas a poder encontrar artículos en donde hablan de que puedes hacer el abordaje de un paciente que tiene cetoacidos diabéticas con puros bolos subcutáneos ok o bolos intravenosos dosis subcutáneas alternar la argina vaya sentemos conocimientos enfoquémonos únicamente en lo que nos dice la guía de práctica clínica y esta nos recomienda el uso de una insulina regular intravenosa para el tratamiento de cualquier cetoacidosis de acuerdo a su gravedad leve moderada o severa y en cuestión de la dosis se sugiere iniciar con un bolo de insulina calculado a punto uno unidades kilo seguido de una infusión de insulina regular a punto uno unidades kilo hora o sea le vas a dar un bolo ok seguido de su infusión de insulina por hora esto siempre calculado con el peso si recuerdas uno de los puntos más importantes que te he estado mencionando muchísimas muchísimas veces aquí nosotros no queremos reducir la glucosa queremos mantener un cierto nivel de glucosa para que la insulina por sí sola me detenga ese estado de descompensación metabólica que existe y podamos frenar la producción de cuerpos cetónicos por lo que nosotros vamos a tener mucho cuidado con respecto a la cantidad de reducción de glucosa que tenemos y a los niveles de glucosa plasmática que existen por esta razón que yo te estoy diciendo se va a recomendar que si la tasa de disminución de la glucosa no alcanza de 50 a 75 miligramos o sea pongamos el contexto de mi paciente mi paciente cuando yo lo abordo de forma inicial tiene 280 de glucosa yo voy a buscar mínimo una reducción de 50 de 50 a 75 eso es lo que yo quiero que se reduzca la glucosa por hora si para la siguiente hora que yo lo valoro porque la glucosa se recomienda estarla mediendo cada una o cada dos horas de acuerdo a la guía práctica clínica yo lo que voy a hacer es aumentar una unidad si es que nosotros vemos que no existe una reducción menor de 50 ok esto es muy importante y que no se te olvide eso es lo que yo te hablo que tienes que estar pegado porque si tú te vas a dormir durante la guardia o dejas al interno ahí cuidando según al paciente que es lo que tú vas a poder observar pues que el interno pues se fue o no le puso atención o tal vez si está pegado él al paciente pero no sabe qué indicación darle a la enfermera o cómo moverle a la bomba de acuerdo a las necesidades de mi paciente muy bien es por eso que te digo que la situación diabética tenemos que estar pegaditas ahí justo al lado de ellos muy bien ahora también es importante que si la glucosa es menor de 250 o sea pasa menos de este valor cambiar la bomba de infusión a 0.05 del valor que tenía antes o sea disminuir 0.05 unidades si mi glucosa se mantiene menos de 250 y de igual forma si te acuerdas como te había dicho en el plan de rehidratación voy a poner de forma concomitante una solución glucosada al 5 o al 10% porque mi objetivo es mantener la glucosa como en 200 entre 180 a 200 para yo poder seguir administrando a mi paciente insulina y esta insulina me detenga la producción de cuerpos cetónicos recuerda que tanto la rehidratación como el uso de la insulina y la vigilancia y tratamiento de las alteraciones electrolíticas no se van a suspender hasta que mi paciente cumpla criterios de resolución por último ya dijimos que el tercer pilar va a ser los electrolitos y estos son el dolor de cabeza de todos que porque los electrolitos no salen a tiempo que porque el potasio está muy bajo que el sodio está alterado que está hipernatrémico que está hiponatrémico bueno ya vimos como dependiendo del valor del sodio se van a modificar los planes de rehidratación posterior a la primera hora si el sodio está en niveles normales o alto optamos por una solución medio molar o solución salina al .45% es lo mismo y si el sodio está menos de 135 o sea tiene hiponatremia vamos a optar por una solución al .9% ¿qué sucede con el potasio y qué sucede con el caso clínico de nuestro paciente? porque pues estábamos platicando de una paciente ya creo que ya nos fuimos mucho más allá ya volamos recuerda que el potasio en nuestra paciente se encontraba en un nivel de 3 bueno las recomendaciones que se nos dan es que cuando tengamos un potasio mayor de 5 no se va a requerir ningún suplemento si el potasio se encuentra entre 4 a 5 agregar 20.000 equivalentes por cada litro de solución de reemplazo si mi potasio se encuentra entre 3 y 4 agregar 40.000 equivalentes por cada litro de solución de reemplazo y si mi potasio se encuentra menor de 3 que era el caso de mi paciente que se encontraba en 3.0 ahí como que no queriendo bueno tú le vas a administrar de 10 a 20.000 equivalentes por cada hora ok eso es por cada hora hasta que mi potasio se encuentre mayor de 3.000 equivalentes en 3.1 en 3.2 en 3.3 como tú quieras esto es para tratar de disminuir las complicaciones asociadas con todo esto de la reposición con las hipocalemias y todo eso que viene a la par ¿no? el fosfato lo vamos a estar recomendando reponer cuando se encuentre con unos niveles menores de 1.5 y el bicarbonato únicamente se va a reponer cuando tengamos un paciente con cetoacidosis diabética con un pH menor de 6.9 si el pH no se encuentra menor de 6.9 no lo vamos a reponer muy bien y la reposición se recomienda que sean de 50 a 100.000 equivalentes en 200 cc hora muy bien con una solución en solución salina al .9 eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta ok y más que nada porque a veces queremos nosotros aplicar los conocimientos de la vieja escuela o los conocimientos que nos dan nuestros maestros etc etc pero las guías son precisamente para tener todos una coordinación y de acuerdo a la evidencia que existe poder nosotros dar un tratamiento adecuado basado en evidencias muy bien cada uno de esos pilares ya dijimos que la rehidratación es el más importante pero los otros dos también son importantes y es importante también todo es importante ya sé que nosotros llevemos esta vigilancia estrecha procuremos cada uno de esos pilares hasta que mi paciente cumpla los criterios de resolución los criterios de resolución por si no te acuerdas son una glucosa menor de 200 un bicarbonato arriba de 18 un pH mayor de 7.3 y una brecha aniónica menor de 12 una vez que el paciente cumpla con los criterios de resolución podemos considerar la suspensión de la insulina intravenosa y cambiar esquemas subcutáneos que se pueden considerar para su egreso vas a tener cuando tú vayas a dar de alta a tu paciente dos pacientes completamente distintos el paciente que me debutó y el paciente que ya tiene tratamiento y que tal vez no se lo pone como es el caso de nuestra paciente en el paciente que ya tiene tratamiento y tú sabes que el tratamiento es el adecuado no tenemos una sobrevasalización de la insulina ni nada por el estilo lo das de alta con su mismo esquema recomendaciones y evidentemente que tenga un mejor apego al tratamiento el paciente que nunca se había diagnosticado con diabetes y debutó con una situación diabética pues tú le vas a poder recomendar una insulina subcutánea calculada a 0.5 o 0.7 unidades kilo día y ojo vas a administrarlo de la forma siguiente 50% de tu resultado lo vas a poner como insulina basal y el otro 50% lo vas a distribuir en insulina de acción rápida preprandial en cada una de las comidas mañana tarde y noche muy bien es muy interesante todo esto del abordaje y el tratamiento de los pacientes que tienen cetoacidosis diabética y como pudiste revisar aquí con nosotros el seguimiento estrecho tanto en las áreas de urgencias como hospitalizaciones y como terapia intensiva va a ser lo que va a determinar la evolución del paciente espero te haya gustado este podcast realmente para mí me motiva mucho que nos dejes algún comentario que nos dejes algún like o que nos compartas en tus redes sociales para que más gente pueda acceder a este tipo de contenido que es completamente gratuito y es completamente dirigido para todos ustedes yo soy el doctor Damián Treviño ese es un podcast de Red Médica y nos estaríamos viendo en una próxima emisión espero tengas un excelente día saludos gracias gracias gracias